Vamos a necesitar una cuarta pared más grande. Bienvenido a WatchMojo Español, hoy presentamos el top 5 de referencias más divertidas en Deadpool 2. Antes de comenzar, publicamos videos a diario, así que suscríbete y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Para esta lista, echamos un vistazo a las referencias más divertidas de la cultura pop en la secuela de Deadpool. En caso de que aún no hayas visto la película, considera esta su alerta de spoiler. Número 5. Frozen and Yentl ¿Papá? ¿Me escuchas? A petición de Fox, los productores eliminaron esta broma, lo que Ryan Reynolds describió como una decisión acertada. Sin embargo, la película todavía contiene una referencia a Frozen de Disney, ya que Deadpool señala las similitudes entre ¿Quieres construir un muñeco de nieve? y ¿Papá, puedes oírme? de la película de 1983 y Yentl. Una vez que escuchas estas dos canciones juntas, nunca podrás separarlas. Realmente no esperábamos ver un cuento de hadas animado de Disney o un musical de Barbra Streisand referenciado en una película de The X-Men, que es exactamente por lo que este momento no tiene precio. ¿Quieres construir un snowman? Vamos, vamos a jugar. Número 4. El universo extendido DC Decidido a distinguirse del universo cinematográfico de Marvel, el universo extendido DC se ha esforzado por ser oscuro y tenso con resultados generalmente mixtos. Naturalmente, Deadpool no se detiene al burlarse de la mayor competencia de Marvel. Teniendo en cuenta la naturaleza melancólica de Cable y su resistencia a sonreír, Deadpool literalmente señala que su rival se siente más como un producto del universo DC. Incluso se burla sobre el incidente de Marta en Batman vs. Superman. Le da en el clavo y no podemos culpar a Deadpool por decir lo que todos estamos pensando. Número 3. Franquicia James Bond Las películas de James Bond son conocidas por presentar una secuencia estilizada de créditos de apertura completa con una canción temática. Los créditos iniciales de Deadpool 2 satirizan al 007 demasiado bien. Para empezar, Celine Dion canta el número de apertura Ashes, que en realidad suena lo suficientemente triunfante como para comenzar una película como Skyfall o Spectre. Además, las imágenes abarcan el mismo estilo que encontrarás en una película de Bond, aunque manteniendo la firma única de Deadpool. Al igual que su predecesora, los créditos aquí se burlan del elenco y el equipo en lugar de reconocerlos por su nombre. Por ejemplo, en lugar de acreditar al director David Leitch, simplemente se le menciona como uno de los tipos que mató al perro en John Wick. Número 2. Universo cinematográfico de Marvel Pump the hate breaks, Thanos. Por mucho que Deadpool se burle de DC, toma la misma cantidad de burlas contra el universo cinematográfico de Marvel. ¿Tienes un brazo de metal? Depende de cómo me atreverte. El brazo artificial de Cable, por supuesto, se parece al del Soldado de Invierno, pero las referencias no terminan ahí. ¿Tienes un brazo de metal? ¡Eso es increíble, hermano! El actor Josh Brolin verdaderamente dejó su huella en la historia de Marvel, ya que no solo interpreta a Cable, sino que también dio vida al villano Thanos en Avengers Infinity War. Y como Brolin interpretó a estos dos personajes y ambas películas se lanzaron con solo un par de semanas de diferencia, no hay forma que Deadpool se resista a resaltar las similitudes. Como todos sabemos, la presentación de Deadpool en X-Men Origins Wolverine es uno de los mayores errores del género de las películas de cómics. Cuando Ryan Reynolds tuvo la oportunidad de hacer justicia con Deadpool años más tarde, no dudó en ridiculizar la encarnación anterior del personaje. Deadpool 2 lleva las cosas un paso más allá. En una secuencia épica de poscréditos, Deadpool retrocede en el tiempo y mata a la otra versión de sí mismo, también conocida como Weapon 11. Sin embargo, Deadpool no ha terminado de arreglar la línea de tiempo. También rastrea a un Ryan Reynolds de 2011 y lo termina antes de que pueda protagonizar la terrible película Green Lantern. Ahora, si Deadpool solo pudiera hacer que Blade Trinity nunca hubiese sucedido. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Mira estos otros videos de WatchMojo Español y suscríbete para más contenido publicado todos los días.